Música Bien amigos de EmprendedoresTV.p, tu canal por internet y ahora vamos a hablar de inversiones Estamos con el señor Rodrigo Lama, el gerente comercial de Forex Perú Una empresa que está en nuestro medio y justamente nos va a explicar Es una compañía, se dice, especialista en inversiones online ¿Cómo está? Bienvenido Muy buenos días, Clorinda, gracias por recibirme A usted, cuéntenos más o menos cuánto transa diariamente Forex Perú y de qué operaciones hablamos Bueno, Clorinda, antes de contestar tu pregunta me gustaría poner un poquito en contexto la compañía Forex Perú es una compañía perteneciente al grupo financiero Cate Financial Group Líderes en inversiones online en Latinoamérica Con operaciones en Chile, Perú y próximamente con apertura en sucursales en las capitales de las principales plazas financieras de Latinoamérica En términos de transacciones, nosotros estamos operando alrededor de hace un año Ya casi vamos a cumplir, mes de septiembre Y las transacciones diarias en Perú, las transacciones mensuales, perdón Bordean los 50 millones de dólares en transacciones en nuestros clientes ¿Qué transan concretamente? ¿Qué tipo de operaciones se realizan? A ver, nuestros clientes tienen la oportunidad de invertir en distintos instrumentos financieros Entre ellos contamos con monedas, commodities, acciones ETF, que son Exchange Trading Bonds, que son fondos mutuos cotizados en línea Índices fursátiles y ADRs, que son acciones en versión de American Depository Receipts Que se transan en dólares en Estados Unidos Cabe destacar, sí, que todas las transacciones que nosotros hacemos y realizamos Se hacen en un formato de CFDs, que son contratos por diferencia A ver, ¿cómo así? Cuéntenos, ¿de qué trata un contrato diferente? Un contrato por diferencia es un instrumento financiero Que replica con exactitud el movimiento del activo subyacente, propiamente tal Por ejemplo, si usted comprara una acción con nosotros Una acción de Facebook, por ejemplo, que está en nuestra plataforma Y que estuvo el día que salió Facebook a la bolsa Usted no está adquiriendo una acción propiamente tal No tiene la custodia de la acción, sino que está adquiriendo un instrumento financiero Que se comporta de la misma forma que la acción Pero simplemente es un instrumento que representa la ganancia o pérdida Entre la diferencia de precios Entre la diferencia de precios inicial y final Por ejemplo, si usted compró una acción en 5 dólares Y tres días después vendió ese instrumento financiero en 10 dólares Usted generó la diferencia de 5 dólares por el monto de transacción Al cual usted incurrió ¿Se entiende? Ya, ahora, bien ¿Hay un monto mínimo al cual debo invertir? Exactamente ¿Y recomendable? Porque hay comisiones que ustedes cobran, no hay comisiones Es distinto entender y es bueno que usted haya hecho una diferencia Existen montos mínimos que son de 2.000 dólares Y montos recomendables van a depender acorde al perfil de riesgo y de inversión de cada cliente No es lo mismo un cliente que quiera asumir bastante riesgo Para ese tipo de cliente no es recomendable 2.000 dólares Sino que se hace un tipo de asesoría con ejecutivos financieros Que le recomiendan el monto de inversión El horizonte de tiempo también para invertir acorde a su perfil de riesgo Es sumamente relevante destacar que Forex Perú apunta a un segmento de inversionistas bastante amplio Dado que los montos mínimos son menores Y la idea, nuestro objetivo de alguna manera es democratizar los mercados financieros De forma rápida, de forma transparente Y dándole acceso a la mayoría de las personas que quieran participar de este mercado Así es Ahora, ¿cuánto tiempo es recomendable hacer este tipo de inversiones? Porque por ejemplo, ahorita lo que se dice es Si tú vas a apostar a la bolsa Esto es un paralelo en lo que nos comentan acá los diversos traders que vienen Bueno, si vas a invertir en la bolsa limeña Te dicen lo mínimo que deberías esperar dos años Para poder recuperar, para poder liquidar tus acciones, etc ¿Cómo es el caso de si invierto bajo esos instrumentos que usted está describiendo? Mira, es una muy buena pregunta Hoy día preguntar cuál es el monto mínimo de tiempo de inversión O a qué plazo yo quiero invertir Depende muchísimo de su perfil de inversionista Para uno de un riesgo moderado Para una persona de riesgo moderado también va a depender del tiempo que usted necesite ¿Cuánto tiempo va a necesitar? En un año En un año Por ejemplo, en un año es recomendable hoy día crear un pequeño portafolio Quizás dada la volatilidad actualmente que existe en el mercado Donde exista un 30 o 40% de exposición a renta fija Algún fondo mutuo que tenga exposición a renta fija Y el resto, si bien, si nos queremos exponer a renta variable Probablemente provenientes de acciones de industrias defensivas Como el consumo, como el retail ¿Y todo eso ustedes lo recomiendan? O sea, ¿cuáles son las formas que tienen? ¿Uno puede elegir? O también quien no quiere elegir y quiere escuchar al especialista Al que sabe de esto, que sigue todos los días las acciones Los valores, etcétera Que le recomienden Es muy importante destacar que La principal característica de este producto Es que te permite a ti la autonomía Invertir a través de esta plataforma online Con precios absolutamente en línea Te entrega la transparencia y te entrega la autonomía De tú tomar la decisión de inversión Es más, nosotros no tomamos la decisión de inversión por ti Pero sí te apoyamos Te apoyamos con información O sea, ¿pasan por boletines, algún dato? Exactamente Hay mucha información que proviene de nuestro departamento de estudio Que está segmentada por instrumentos financieros o por industria Y esa información se entrega diariamente a nuestros clientes A través de informes diarios A través de boletines A través de informes semanales A través de calendarios de noticias Que van a generar algún impacto Claro En los instrumentos financieros Si por ejemplo tiene que ver con, no sé, pues este Con metales Tengo que saber qué está pasando en el mundo Si China algo le va a pasar Exactamente Todo aquello que puede involucrar y afectar el mercado de metales Exactamente Y toda esa información nosotros la ponemos a disposición de nuestros clientes A través de estos boletines Pero no solo a través de boletines Sino que nosotros contamos con un departamento de ejecutivos financieros Que son ejecutivos que se encargan de nuestros clientes Y es aquí donde nosotros buscamos hacer la diferencia La diferencia en cuanto a servicio En cuanto a estar con el cliente en el minuto que lo necesita Pero, como te decía, entregando información Ya el ejecutivo financiero es una persona que está muy informada Que tiene conexión con el departamento de estudio Y que dependiendo del tipo de cliente Según su perfil Le entrega la información adecuada Si ya viene, es más riesgoso Bueno, y el cliente está más interesado en invertir en commodities Se le entregará información sobre lo que está pasando con el oro Con el petróleo, con el cobre Y la gente invierte mucho ¿En qué más invierten en estos momentos los clientes? ¿En monedas? ¿A qué están jugando en estos momentos? A ver, es importante destacar que existen tendencias En los distintos periodos del año Pero actualmente la gente hoy día Y los mayores volúmenes se ven en acciones Ya hoy día exponerse a commodities Se podría entender que es bastante riesgoso Y lo mismo sucede con las monedas La volatilidad del mercado Y los índices de riesgo que están surgiendo a raíz de Grecia Hacen que exista mucha volatilidad Y por ende nosotros estamos recomendando más A las personas que se refugien en activos Que son un poco más seguros en cuanto a volatilidad Así es, perfecto Coméntenos por favor ¿Esta empresa está regulada en nuestro mercado local? ¿Está bajo el ámbito de la CONACEP? Bueno, ya no es la CONACEP ahora Se llama la superintendencia del mercado de valores Exactamente Mira, ¿cómo sucede? ¿Cómo funciona este mercado? Es importante entender, como te expliqué en un inicio Dada la estructura del mercado Todos estos y los instrumentos que nosotros ofrecemos Y que ponemos a disposición de nuestros clientes Se hacen a través de formatos de CFDs Que son los contratos por diferencia Los contratos por diferencia Participan dentro del mercado OTC Que es un mercado over the counter Que es un mercado por estructura no regulado Entonces es súper importante entender Y nosotros lo dejamos bien claro a nuestros clientes Que el mercado de los CFDs Tanto en Perú, como en Chile, como en Venezuela Y en el resto de Latinoamérica No están regulados Y por ende no somos directamente regulados Por la superintendencia de valores Por la estructura propiamente tal Eso es principalmente Las comisiones Si yo invierto dos mil dólares ¿Qué comisión me cobran? ¿Hay una comisión por entrar y salir? Forex Perú no cobra comisiones Y bueno, tú te preguntarás Bueno, entonces ¿Cómo ganas Forex Perú? ¿De qué vive? ¿De qué vive? Propiamente tal no es una comisión Sino que es un spread Es una diferencia de precios Entre el precio de compra y venta Para que tú entiendas Cuando tú vas a una casa de cambio Y compras dólares Siempre la casa de cambio O vendes dólares Siempre la casa de cambio Va a tener una punta de compra y venta Un precio de compra y venta Ese diferencial de precios Si tú quisieras comprar o cambiar 10 mil dólares Y quisieses vendérselo de inmediato A la casa de cambio La casa de cambio va a generar Esa diferencia, ¿no? Forex Perú funciona de la misma forma Si Forex Perú te ofrece Todos los instrumentos Que tú tienes Transparentemente en línea Es porque de alguna manera Te va a cobrar el spread Forex Perú te va a ofrecer Una punta de compra Te va a ofrecer una punta de venta Y esa diferencia Que ya está implícita En el precio de mercado Te la va a generar Forex Perú Técnicamente no es una comisión Sino que se llama spread Pero finalmente al cabo Esa es la comisión Que ganamos nosotros Como Forex Perú Muy bien ¿Cuál es la expectativa De aquí a fin de año En cuanto a transacciones En nuestro medio? A ver Porque ya van a cumplir un año ¿No es cierto? Vamos a... En el mes de septiembre Cumpliremos un año Nuestra expectativa En términos de crecimiento Para este año Para Perú Bastante positiva Hemos avanzado bastante Desde que comenzamos Hace 8 o 9 meses atrás Y nuestras expectativas En términos transaccionales Debes terminar el año Triplicando O cuadriplicando La suma actual En términos de transacciones Estaríamos hablando Una meta Que tenemos planteada Es tener alrededor De 200 millones de dólares En transacciones mensuales Sería una meta Bastante Alcanzable Para nosotros Perfecto Muy bien Felicitaciones entonces Que les vaya muy bien Porque si les va bien A ustedes Entiendo que les va bien A los inversionistas Exactamente Sin duda Exactamente Esa es la idea Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Espero mostrarlo nuevamente Gracias Una pausa amigos Volvemos con más Subtitulado